Estamos haciendo lo propio precisamente con ello. Estamos realizando esa aclaración y por ello hay ahorita una multitud de obras que están dirigidas precisamente en un marco más grande. Tengo en mis manos aquí lo que hemos platicado en otras ocasiones. El proyecto es el Muro de Convención y Protección a la Ciudad de Álamo y Libramiento también para nuestra cabecera municipal. Que consiste en un puente de desnivel superior del puente López Portillo para aterrizar al Muro de Convención que mucha falta nos hace y que con eso evitaríamos el alto riesgo de ser invadidos por el agua del río Pantepeque y del gimnasio que forman el río Tuzpa. Porque las últimas inundaciones que por cierto el día de ayer también en el foro se analizó donde el cambio climático de la inundación de 1955, la de 1999 y la que pasó aquí en Álamo el año pasado y a donde hay una conexión para que en el futuro aproximadamente entre 44 y 54 años se pueda gran probabilidad repetirse el fenómeno como en esas dos inundaciones fuertes. Así que pues precisamente con ello el Muro de Convención es muy importante para nuestra cabecera municipal y con ello también agrediríamos la modernización en ese espacio y una conectividad con la Avenida Independencia donde converge la Avenida Independencia con Garizurienta en donde está proyectado hacer la Glorienta y el otro bulevar que conduce a la población municipal y llénose derecho con la Avenida Independencia a llegar al bordo se continuará ese bulevar para conectar al Muro de Contención a Libramiento y llegar al Puente López Portillo llénose para el Chapapote o llénose en otro sentido. Así que son proyectos modernos muy importantes que estamos impulsando fuertemente hoy le invitaron a estar en la Ciudad de México precisamente para tener un amigo con agua y llevar a cabo precisamente este seguimiento de esta importante obra sin embargo el interés que tenemos con la sociedad para estar en los bienes con los ciudadanos presentes bueno, se mandó una representatividad y nos van a informar cuál es el tema y nos va a informar cómo hay un impacto a todos los ciudadanos en nosotros la plataforma Gracias.